Hola hola quimuchitas y quimuchitos bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videíto Activen sus notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un videotutorial Bueno el día de hoy les traigo un arréglate conmigo Bueno pues como ven no traigo las cejas Y pues ando un poquito mal de la garganta pero pues bueno Abajo es trabajo Así que bueno ya no les hablo más y empecemos pues con el arréglate conmigo Están haciendo pues las cejas un poquito diferentes Y bueno voy a estar utilizando este producto de aquí que es un jabón de color pop niñas Así con un cepillito que viene junto con este set de los jabones Y bueno este de aquí es el transparente clear que dice Ok Bueno entonces ahí lo único que voy a estar haciendo es Subir pues todas las cejas Arriba O sea aplastarlas colocando el jabón y para así de esta manera Quiero que se fije bien así que traten de que el jabón agarre muy bien las cejas De esta manera Igual aquí Ok niñas después con un delineador en plumón voy a estar cerrando esta zona de mis cejas Si quieren un tutorial pues de mi ceja actualizada Pues me avisan ok Ok niñas nomás le pasan aquí un montón de pues de sombra Menos aquí adelante ok solamente en la parte de la colita pero sin llegar tampoco muy arriba Tienen que dejar que se mire así como que si fuese O sea para los que no tienen ceja Un acabado como cejas orgánicas algo así Ok ahora con una brocha plana y una base o corrector vamos a pasar a A corregir aquí abajito para que se vea más bien más o sea más bonita la ceja Luego cambio entonces ahora vamos a ponernos un poquito de corrector para que las sombras pigmenten Y también este nos duren Entonces un poquito de corrector Yo estoy utilizando este que es de Cezane lo encuentro aquí en la tienda en la farmacia de aquí de Japón Y pues por eso luego lo compro Ya que vivo en Japón y pues pedir por internet y pues luego me demora porque esto es lo que más se termina más rápido Entonces trato de agarrar cosas que venden aquí Y bueno compro el que más está más económico Porque de este corrector pues gasto mucho Imagínense si costara pues 20 dólares Imagínense no 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 en dinero me gasto Estoy utilizando esta paletita de aquí Grander de este Colourpop niñas Tienen código descuento que es 5 Cristina Y voy a estar utilizando el A ver que tono No sé si este Bueno Que diga este color niñas Este no Este de aquí Vamos a venir aquí de frente abajito del hueso Y en Vamos a difuminar en formas circulares Todo esto vean así No se olviden sacudir lo que es la brocha Porque si no se carga demasiado Y luego se nos hace imposible difuminar Ok Y pues no queremos eso Y más cuando uno quiere salir rápido Pues si hace eso nos vamos a demorar un montón Vean O sea un difuminado súper ligerito Y bonito Ahí si ustedes quieren pues más intenso Le van poniendo más sombra De la misma manera lo difuminan Y ya Así como ahorita yo hice Le puse un poquito más intensidad Y bueno con esta intensidad Pues ya con esa ya me quedo yo Porque no está ni Ni se mira tanto Pero tampoco está tan exagerado De estos shock Que es de color pop niñas Es que está bien bonito Vean Es un tono como Cobre Digamos Con destellos Pero pues vean Vamos a ver Están nuestras yemas de los dedos Siento que estos productos aquí Pigmentan mucho mejor Con las Pues con los deditos Que con las brochas No lo agarra como que Su color potente Pues vean aquí así Vean La verdad es que Con el dedito Pigmentan muy muy bonito Solo que tienen que Difuminarlo bien Y Tratar de no pasarse Muy para arriba Pero por lo demás Está la sombra Hermosísima Pues ahí ya tenemos Nuestras sombras Vean Y con un tono Súper bonito Y súper natural La verdad es que Se mira bonito No sé ustedes Díganme Pero este maquillaje Es súper fácil Yo lo utilizo Pues siempre que quiera salir O cuando me piden Mis clientas Pues un maquillaje Bien O sea Que se mire bonito Pero natural Y el levante Voy a tratar Voy a hidratar Mi rostro Con la soft nivea Esta de aquí Está súper buena Pueden utilizar también Una nivea normal La de pote azul Y bueno Esta de aquí Como que no tiene mucha grasita Así que Vámonos a A hidratar el rostro Muy bien Ahora voy a estar utilizando Este primer de aquí Que es de Jaycee Cosmetic Y está muy bueno La verdad Me encanta Tienen código de descuento Que es Himochidol Para sus productos Y también en la cajita Y también en la cajita De información Saben que Ahí están todos los links De las tiendas Que más utilizan Sus productos Y los que tienen código Claro Pistando la base De Otsuo Un poquitito No más Porque esta de aquí Es muy blanca Y esta otra Es más Ah Y más oscura Entonces Les difumino Para que se ponga Un color Para mi piel Y después Vámonos a pasar A difuminar Todo Evitando La zona De la ojera Ok La nariz Y cachetitos Por aquí Por aquí Zona de la ojera No Ahí está Así Utilizando lo que es El corrector De este De Otsuo También El número uno Y voy a estar Colocando aquí 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 A los lados Y aquí Un poquito Por aquí Y ahí Voy a estar Difuminándolo Ok Súper bien Todo esto Hasta por aquí Así Toman su tiempo Poquito a poquito Este A toquecitos Claro Y la esponja No se olviden Este Tiene que estar Humedecida En el caño Meterla Ponerle mucha agua Y luego exprimirla Ok No puede estar seca Porque si no Uno deja el mismo acabado Y luego Pues nuestro rostro Se mira feíto Un poquito De polvo Translúcido Voy a estar Sellando todo Lo que es El ¿Cómo se llama? La base Y el corrector Poco a poco Ok Chicas Entonces aquí Vamos a poner Un poquito De delineador Blanco Para abrir Nuestra mirada Ahora De la paleta Misma Que utilizamos Voy a estar Utilizando Este tono Marrón Oscuro Con una brocha Súper pequeña Como esta Y este tonito Lo vamos a estar Colocando bien Aquí abajito De las De las pestañas Ok Así Vean Poquito a poquito Y voy a tratar De llevarlo Hacia Donde está El difuminado Marrón Y voy a difuminarlo Nomás Un poquitín Vean así Y les juro Este maquillaje Les va a sacar De apuros En cualquier Momento Ok Después de De haber Marcado Pues con la sombra Oscurita Ahora voy a estar Utilizando Esta misma sombra Que pusimos Encima Para difuminar En la parte De abajo Aquí Le van a pasar A difuminar Todo súper bien De esta manera Más me voy a centrar Como que En este lado De aquí abajo Claro que si quieren Lo pueden hacer Menos En la parte de aquí Para que no se vea Así como que tan Tan Pues tan oscuro En la parte de aquí abajo Tan Maquito niñas Como pueden ver Ya así quedaría La verdad es que Se mira muy Muy bien Entonces ahora Voy a estar colocándome Voy a estar haciéndome El delineado Ok Con un delineador Este de aquí Es de un dólar Pero es que Salió bueno Así que por eso Lo utilizo Entonces ahí Aquí Y lo cerramos Y ahora Lo pintamos Todo adentro Así Bueno ya está El delineado Niñas Ahora voy a estar Utilizando unas Pestañillas Disque naturales Pero bueno Estas son las que Las que encontré Bueno pues Igual se ponen Ustedes Dependiendo De su gusto Ok Niñas Bueno Así se miraría Claro Ustedes se pueden Poner unas Más chiquitas Como les digo Porque a una Que no está Acostumbrada Pues se le va a Ser demasiado Grande Estas pestañas Ok Niñas Bueno Aquí se van A hacer Un pequeño Delineado Bueno Esa es la opción Así que ustedes Se lo hacen Yo creo Que sí Voy a hacer Bueno Lo avisé Creo que Se mira bonito No sé Bueno me falta Arreglarlo y todo Eso Pero aguantenme Contorno Vamos a estar Aquí arribita Contornando el rostro Ok Arriba Ok Nomás un poquitito Pues así Como para Dar color A nuestro rostro Un poquito Por aquí La papada Ok Niñas Bueno Entonces Aquí un poquito De rubor Así Y ya Vean Entonces Un poquito Aquí De iluminador Niñas Encima Del pómulo Aquí También Otro Poquitín Para brillar Nomás No se pongan Mucho Para que En la calle Se ve Como que Muy fuerte Y me voy A estar Delineando Con este De aquí Que ya Está bien Viejito Pero es De color Pop Pero me Encanta El color Así que Bueno Entonces De aquí Abajito Ok Ok El labial Que voy a utilizar Va a ser este De De Lansy Niñas Es el Número 08 Ok Así que Bueno Mis Quimochitas Quimochitos Este Aquí Es el Resultado De este Maquillaje Espero Que les Ha gustado Este Arreglate Conmigo Y Bueno Pues La ropa Que Usaré Pues Todavía No sé Si son Nuevas Y les Gustó El Tutorial No Olviden Pasar Aquí Bajito A Suscribirse También Activen Sus Notificaciones O sea La Campanita Para Que Les Avise Cada Que Yo Suba Un Video Tutorial Así Les mando Un besote Gracias Por Verme Hasta Este Punto Y Nos Vemos Hasta El Próximo Tutorial